Bueno, estamos haciendo la final del Prepárate para Emprender, este programa de apoyo a emprendedores que ya es el segundo año que lo estamos desarrollando y hoy los emprendedores que participaron de este programa de formación están presentando sus ideas en este momento y la verdad que estamos muy contentos porque todos han pasado por un proceso de formación y un proceso de acompañamiento con tutores proporcionados por Maldonado Emprendedor y bueno, hoy están logrando presentar ante un comité evaluador y cuáles han sido esas ideas y esos proyectos en los que están trabajando. En realidad en el programa se presentaron más de 70 personas o emprendimientos, seleccionamos 29 que son los que participaron de este curso de alguna manera o de este programa de formación y tutoría y bueno, hoy se animaron a presentar 12 emprendimientos, este sabemos que es la parte más difícil, pero casi todos culminaron con el programa lo cual nos llena de orgullo y sobre todo nos da muchas más fuerzas para poder seguir brindando herramientas para que los emprendedores puedan desarrollarse. Bien, nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Maldonado Emprendedor o en la página web www.maldonadoemprendedor.com y allí tienen una caja de herramientas con todos los insumos y de alguna manera los programas que las instituciones tienen para ofrecerle a los emprendedores y otra partecita que tiene que ver con píldoras financieras para todos aquellos que tienen alguna pregunta sobre el mundo más de las finanzas. Y les contamos ya que están abiertas las convocatorias para los fondos de validación de ideas de negocio y para lo que es un fondo semilla, así que los invitamos a conectarse, ya vamos a estar subiendo la información y es una muy buena oportunidad para todos los que quieran emprender y los que ya están emprendiendo y quieran potenciar el desarrollo de sus negocios. Gracias.